Esto es una fábrica. Como puede ver, funciona perfectamente. Y este es James. James es un ingeniero y es responsable de una línea de producción en la fábrica. Pero, ¿qué está pasando ahora? Toda la línea de producción comienza a perder velocidad y luego se detiene totalmente. Como podemos ver, el convertidor informa de un error. ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta. Desafortunadamente, esto podría ser la situación si usted no sabe lo que está pasando con su equipo en cada momento. ¿Cómo evitar que esto suceda? Con el servicio Remote Condition Monitoring para convertidores de APB, siempre estará un paso por delante y sabrá lo que le sucede a su equipo en cada momento. Obtenga acceso al portal seguro donde se almacenan todos los datos del variador. Obtenga información en tiempo real sobre el rendimiento de su variador. Acceda al historial de estados de su dispositivo y reciba notificaciones inmediatas sobre cualquier anomalía. Todo esto, junto con los comentarios de un experto de APB, le permiten anticipar posibles problemas futuros y prevenirlos a tiempo. Aquí está James otra vez. La producción está funcionando correctamente. Aunque todo parece estar bien, James puede ver en el portal que el índice de fiabilidad está en rojo. La línea de producción está funcionando y James es feliz. ¿Y usted? Consiga estar un paso por delante. El servicio Remote Condition Monitoring para convertidores de frecuencia de APB, siempre un paso por delante.